Ya no me mires así Que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues del mal Es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae Está loco, pon de tu parte para ver qué pasará Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Pon de tu parte para ver qué pasará Ya no me mires así Aunque tenga actualidades Y lo quieran en tu casa Aunque tome con medida Aunque tome con medida Y en su house tenga terraza Aunque tenga rasgos finos Y camine derechito Aunque maneje un Mercedes Y no ocupa empujoncito Yo tengo un nombre popular Y apellidos comerciales Pero te llevé a la cama Sin tener buenos modales Y como soy de la cuadra Ya no te cuadra Mi nivel no es tu nivel Y estás con él Subiste de categoría Y él solo un día Yo no te puedo creer Es el papel Es el perfecto Inexperto Tiene talento Para ser hijo de un rico Como te explico No va a servir para nada El camarada Pero cobrirá tus gastos Interesada Aunque tenga rasgos finos Y camine derechito Aunque maneje un Mercedes Y no ocupa empujoncito Yo tengo un nombre popular Y apellidos comerciales Pero te llevé a la cama Sin tener buenos modales Y como soy de la cuadra Ya no te cuadra Mi nivel no es tu nivel Y estás con él Subiste de categoría Y él solo un día Yo no te puedo creer Es el papel Es el perfecto Inexperto Tiene talento Para ser hijo de un rico Como te explico No va a servir para nada El camarada Pero cobrirá tus gastos Interesada Y como soy de la cuadra Ya no te cuadra Mi nivel no es tu nivel Y estás con él Subiste de categoría Subiste de categoría Y él solo un día Yo no te puedo creer Ese papel Es el perfecto Inexperto Tiene talento Para ser hijo de un rico Como te explico No va a servir para nada El camarada Pero cobrirá tus gastos Interesada Me hiciste heridas Heridas fuertes Heridas en el alma Que acabaron con las ganas De seguir dándote amor ¿Quién te pagó? ¿Quién te ordenó? ¿Por cuántos pinches pesos Tú le has hecho mil heridas A mi corazón? Pero la culpa es mía Por mi ironía Porque un amigo dijo Que me apostaba su vida A que tú me engañarías Yo no creía Me molesté Y hasta perdí un amigo Por haberte defendido Allá, allá Y me equivoqué Yo no bebía Pero el tequila Me dijo que tus besos Los podía borrar A tragos Metido en una cantina Y aún Tengo heridas Heridas tuyas Porque cada canción Me te recuerdo Así te juro Que no miento Que no miento Que no miento No te olvido todavía Mil heridas Mil heridas Mil heridas Mil botellas Me he tomado Por tu maldito recuerdo Mil cantinas Mil cantinas Mil cantinas Donde he querido olvidarte Y no te olvido No te olvido No te olvido Todavía Mil heridas Mil heridas Mil espinas Me has clavado Y he sangrado Por tu culpa Que ironía ¿Quién diría Que después de haberte amado Y de haberte dado Todo, todo, todo Tanto me lastimarías Por tu culpa Mil heridas Pero la culpa es mía Por mi ironía Porque un amigo dijo Que me apostaba a su vida A que tú me engañarías Yo no creía Me molesté Y hasta perdí un amigo Por haberte defendido Ayaya Y me equivoqué Yo no bebía Pero el tequila Me dijo que tus besos Los podía borrar A tragos Metido en una cantina Y aún Tengo heridas Heridas tuyas Porque cada canción Me te recuerdo Así te juro Que no miento Que no miento Que no miento No te olvido todavía Mil heridas Mil heridas Mil heridas Mil botellas Me he tomado Por tu maldito recuerdo Mil cantinas Mil cantinas Mil cantinas Donde he querido olvidarte Y no te olvido No te olvido No te olvido Todavía Mil heridas Mil heridas Mil espinas Estas clavado Estas clavado Y ensangrado Por tu culpa Qué ironía ¿Quién diría? Que después de haberte amado Y de haberte dado Todo, todo, todo Tanto me lastimaría Por tu culpa, mil heridas ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende, esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Y de ella que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella No se lo digas a ella En el tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrar Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies No se lo digas a ella ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo van esos proyectos? No se lo digas a ellos No se lo digas a ella No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador 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 Que no soy nada para ti Finges siempre Y eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común No, cariño, no soy más De lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos, por favor Te estoy llorando y el dolor Aumenta día con día Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu indecisión Ahora me voy No estoy seguro Ya estoy demente Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Me lastima Tu indecisión A veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me ha sido muy cruel Tu recuerdo me lloró Quisiera remediarlo todo con algún Te amo Te amo pero no será Será que mi culpabilidad Y mis malos tratos también se cansaron De hacerme creer que tenía razón Cuando te parati y endose el corazón Cómo remediar esta situación Si perdí la cuenta de todas las veces Que te pedí perreo Y ahora quiero cambiar Pero el sol se ha metido Solo quedan segundos Unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoca Y solamente te pido No me cierres la boca Y me des un segundo más Para justificar Para demostrar Que no vuelve a pasar Perdóname Perdóname Te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer Que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo Juro por tu amor Que yo nunca antes me sentí Tan peor como ahora Que siento que ya te perdí Por lo que más quieras Quédate a dormir La cama es muy grande La noche es muy fría Mis ojos sensibles Y voy a llorarte Por equivocarme Te pido perdón Perdóname 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 Te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer Que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo Juro por tu amor Que yo nunca antes me sentí Tan peor como ahora Que siento que ya te perdí Por lo que más quieras Quédate a dormir La cama es muy grande La noche es muy fría Mis ojos sensibles Y voy a llorarte Por equivocarme Te pido perdón Perdón si en exceso Te hice llorar Perdón si en exceso Te hice sufrir Perdón si el dolor De noche es muy fría De noche de cobija Ponte en mi lugar Ponte así deprisa Porque los segundos avanzan Y en forma de burla Murmuran El tiempo se acaba Que el tiempo se agota Perdón 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 Acuérdate de mí Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma Oh, acuérdate de mí cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche buscando felicidad Acuérdate de mí cuando sientas el dolor a tos del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí cuando escuches esta canción Que pregunte por ti tu soledad Oh, acuérdate de mí cuando te encuentras Por la calle, ojos que te miren con ternura Iluminando tu corazón Acuérdate de mí cuando te encuentres lejos Y bajo un árbol recuerdes donde estuvimos tú y yo Acuérdate de mí cuando sientas el dolor a tos del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí cuando escuches esta canción Que pregunte por ti tu soledad Acuérdate de mí Acuérdate de mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a la besar Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a la besar Esta linda y fresca muñequita, tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te sientan bonita, la gente siente deseo de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran ser tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran ser tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Y creemos que siga volando en esta noche Y esto va para todas las caronas Y ahora que te ponen palmitas arriba, 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 arriba Y ese ambiente se apriete Sola, sola, sola Y las gritó ahora Carola, me tiene pena Carola Carola, me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada Me tiene pena Carola Porque para el paraíso Carola No sabanada, no sabanada Carola La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, no te dé pena Carola, no te dé pena Carola Ella no sabe de amor Es que dura ninguna eternidad Ella es muy pobre Por eso no sabe amar de verdad Y a ella ya se le olvidó Como me llamo Y yo la amo Y yo la amo Y yo la amo Ella pensaba que yo Estaba jugando Y yo olvidado Me ha olvidado Y yo la amo Pero que siga la fiesta Que siga el ambiente En esta noche Y esto va Para todas las velas Y arriba las chicas ¡Vamos! Todos quieren con la nena Ella baila tan sensual Ella mueve la cintura La mueve con mucha sabrosura Sabes bailar ritmo de banda Y verla bailar a mí me encanta Quiero bailar yo con la nena Quiero verla yo contenta Nena, báilate conmigo Yo te seguiré a tu ritmo Y quiero que tú lo demuestres Baila yo sé que tú puedes ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sí, 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 sí Música 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 Muévete mi nena Yo quiero bailar Quiero sentir tu ritmo sensacional Báilate conmigo Nosotros bailaremos Juntemos nuestros cuerpos Y así brincaremos Muévete mi nena Baila como estás Enseñales el ritmo que a mí me enseñaste Baila por favor Báilate conmigo Estoy desesperado por bailar Yo contigo Todas quieren con la nena Ella baila tan sensual Ella mueve la cintura La mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda Y verla bailar a mí me encanta Quiero bailar chico con la nena Quiero verla chico contenta La mano rita arriba La manate arriba La manita Una bandecita ¡Eh! 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 Eso que será bonito Venga, venga, venga Muévete mi nena Yo quiero bailar Quiero sentir tu ritmo sensacional Báilate conmigo Nosotros bailaremos Juntemos nuestros cuerpos Y así brincaremos Muévete mi nena Baila como estás Enseñales el ritmo que a mí me enseñaste Báila por favor Báilate conmigo Estoy desesperado por bailar Yo contigo Sin ni nada Aquí me tienes Esnudo aferrado a la almohada Aquí me tienes Buscando tu aroma en mi cama Esta vez el dolor Ha tocado a mi puerta Esta noche es amarga Es inmensa tu ausencia Me sumarjo en tristezas que hieren el alma Me abandono a mí mismo He perdido la calma Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas Solamente llamé para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas Ha llegado a mi vida Ha llegado a mi vida una melancolía Se ha venido esta noche una brisa muy fría Si pudieras Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías cómo me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas Solamente llamé para decirte te extraño Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te quiero Solamente llamé para decirte teезд конламé para yourself Simplemente llamé para decirte te quiero Solamente llamé para decirte te extraño Quiero decirte te quiero Solamente llamé para decirte te extremál Quiero decirte te extraño Pensé que estabas despierta A lo mejor igual que yo Viviendo en tinieblas Solamente llamé Solamente llamé Y pasas de largo Y tus dulces ojos ven Mi figura quieta Mirando a otra mujer Y lo más curioso Que no puedes fingir Estás que te mueres Porque no me fijo en ti Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Y cuando te miro Bajas tu mirada Yo sé que te gusto Pero no dices nada Si trato de hablarte No quieres mi razón Pero al mirar tus ojos Tiembla tu corazón Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa, pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa He probado el sabor de otra piel, pues quería borrar el ayer Con caricias compradas tan solo intentaba olvidarte El licor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte Pero eres una daga en mi pecho y no puedo sacarte Ni siquiera su nombre me sé, pues todo se quedó en el motel Fumos un par de desconocidos jugando a amarse Pero al cerrar los ojos de pronto empecé a imaginarme Que eres tú la que estaba en mi lecho y no pude aguantarme Estas ganas que tengo de amar, de entregarte sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata, ni con mil caricias No te pude olvidar El licor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte Pero eres una daga en mi pecho y no puedo sacarte Ni siquiera su nombre me sé, pues todo se quedó en el motel Fumos un par de desconocidos jugando a amarse Pero al cerrar los ojos de pronto empecé a imaginarme Que eres tú la que estaba en mi lecho y no pude aguantarme Estas ganas que tengo de amar, de entregarte sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata, ni con mil caricias Estas ganas que tengo de amar, de entregarte sin punto final Este amor que reclama tu cuerpo en mi cama unido de amor Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar Tu recuerdo me acaba, me quema, me mata, ni con mil caricias No te pude olvidar Tu recuerdo me acaba, me mata, ni con mil caricias El sol cayendo Un adiós espera, ya te vas Siento que me muero De pensar que nunca volverás Tengo que aprender a resignarme A vivir sin ti desde este instante Te quiero que me nace, te quiero que me nace Yo te grito sin pensar Solo un beso antes de que te marches Un abrazo eterno como antes Y después pañuelos blancos Al amor que dejarás No voy a llorar Aunque me muera de soledad Aunque me muera de soledad En mi corazón Entre las sombras Solo un cigarrillo que me muera de soledad Solo un cigarrillo queda ya Solo un beso antes de que te marches Solo un beso antes de que te marches Un abrazo eterno como antes Y después pañuelos blancos Al amor que dejarás No voy a llorar No voy a llorar Aunque me muera de soledad Cuando me coma el dolor Al saber que tu adiós me lastima Porque te amo y me dejas hoy No voy a llorar Pondré cadena mis lágrimas Y trataré de soñar De volver a empezar Aunque sigas Muy clavadas Muy clavadas en mi corazón No voy a llorar 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 Tú eres lo más importante de mí, hoy te vas de mi vida y si acerca mi fin Me dejas aislado en mi mundo, todo en un segundo se está derrumbando sin ti Todo era triste a mi alrededor, llegaste a mi vida y le diste color Dime entonces cómo es que te has ido, si habías prometido quedarte conmigo Y dar mi amor, y dar mi amor Y me decías que solo eras mía, y aún acepto que fueron mentiras Porque este loco, si te quería Y me decías que eras muy feliz, que nada podía destruir nuestro amor Y te vas de mí Yo te abrazaba pidiendo amor Mientras tú me ignorabas, diciéndome adiós, mis palabras al viento arrojaste Tan solo dejaste un vacío en mi alma, y dolor Y me decías que solo eras mía, y aún acepto que fueron mentiras Porque este loco, si te quería Porque este loco, si te quería Y me decías que eras muy feliz, que nada podía destruir nuestro amor Y te vas de mí Dime cómo estás amor, cómo te ha ido Desde que nos separamos Desde que nos separamos, vivo tan solo pensando Que pudieras regresar Yo no te puedo olvidar, todo el tiempo Estás en mi pensamiento Te verás que lo que quiero Es poderte adorar Pregúntale a tu corazón Si todavía Se acuerda de mis besos Y que me querías Si dices que sí, verás Aquí en mi pecho Es puro soñar y soñar Tus besos Tus besos Tus besos Tus besos Tus besos Tus besos Yo no te puedo olvidar Todo el tiempo Estás en mi pensamiento De veras que lo que quiero es poderte adorar Pregúntale a tu corazón si todavía Se acuerda de mis versos y que me querías Si dices que así verás aquí en mi pecho Es puro soñar y soñar Tus besos Pregúntale a tu corazón si todavía Se acuerda de mis versos y que me querías Si dices que así verás aquí en mi pecho Es puro soñar y soñar Tus besos No quiero que me llames y me busques y preguntes con quién ando porque a ti ya no te importa Tú y yo no somos amigos más bien somos enemigos Vive y déjame vivir A ti te valen mangos mentirosas Poca cosa si he tomado no he tomado Si he llorado no he llorado Es mi vida porque tú no me mantienes Vive y déjame vivir Tampoco estoy pensando que muy mal la estoy pasando Quítate eso de la mente Más bien tengo buena suerte Más bien tengo buena suerte Nunca me sentí mejor Corazón vive y déjame vivir Yo hago todo lo que quiero Cuando y donde yo lo quiero Salvo bailo y me divierto Porque se acabó ese cuento Soy un hombre afortunado Vete al diablo Vive y déjame vivir Déjame vivir Lo mejor que me ha pasado Es que tú te hayas largado Porque yo estaba amargado Cuando tú estabas conmigo Me quejaba del destino Pero el mal rato ya pasó Lo mejor que me ha pasado Fue aventar tu amor al baño Junto con tantas mentiras Hija de la mala vida Urraca descolorida Pero el mal rato ya pasó Vive y déjame vivir Vive y déjame vivir Ya veré que piso la marrana en la mañana Ya no chingues, ya no friegas No me enfades, no me llames Te lo pido por favor Vive y déjame vivir ¿A poco estás pensando que muy mala estoy pasando? Quédate eso de la mente Más bien tengo buena suerte Nunca me sentí mejor Corazón, vive y déjame vivir Yo hago todo lo que quiero Cuando y donde yo lo quiero Salvo bailo y me divierto Porque se acaba ese cuento Soy un hombre afortunado Vete al diablo, vive y déjame vivir Déjame vivir Lo mejor que me ha pasado Cuando tú estabas conmigo Me quejaba del destino Pero el mal rato ya pasó Lo mejor que me ha pasado Fue aventar tu amor al baño Junto con tantas mentiras Hija de la mala vida Urraca descolorida Pero el mal rato ya pasó Vive y déjame vivir Vive y déjame vivir Ya veré que piso la marrana en la mañana Ya no chingues, ya no friegas No me enfades, no me llames Te lo pido por favor Vive y déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Acuérdate de mí Cuando te encuentres sola Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a dos Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a dos Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti En tu soledad Acuérdate de mí Cuando te encuentres sola Cuando te encuentres por la calle, ojos que te miren con ternura, iluminando tu corazón, acuérdate de mí. Cuando te encuentres lejos y bajo un árbol recuerdes donde estuvimos tú y yo, acuérdate de mí. Cuando sientas el dolor atroz del desamor y tu frente no brille más, acuérdate de mí cuando escuches esta canción. Que pregunte por ti y tu soledad, acuérdate de mí. Acuérdate de mí.